Muy buenas amiguetes, miércoles 9 de noviembre, vuelve la NBA, ayer no tuvimos partidos, por lo tanto los resultados son de hace dos días, los ponemos y luego vamos con las previas. Arrancamos aquí detrás mío en el Anway Center, los Magic reciben a Dallas Mavericks, ya se enfrentaron hace poquito, van ahora en los Mavs, 114-105 en un partido en el que el señor Donchie se fue a 44 puntos. Ese duelo Donchie, banquero, se lo llevó de calle el esloveno, que va por el MVP, clarísimamente este señor está que se sale, en los 9 partidos que ha jugado Dallas, 30 puntos o más. Banquero además es duda, si no juega banquero pues podría entrar Terence Ross, seguramente creo que entraría en ese quinteto jugando como escolta y pasando Wagner a la posición. De alero, muy importante que igual hay intensidad a los Magic porque el otro día solo perdió 4 balones Dallas y robaron 10. Tienes que meter un poco más las manos, estar un poco más atento a esas asistencias, es fácil, pero con Donchie más o menos siempre sabes un poco lo que va a hacer. Si va para adentro, luego la va a doblar por fuera, tienes que tener las manos más atentas y luego los puntos en la pintura. Nadie tose a Dallas en la pintura, prácticamente es que ganan todos los partidos haciendo más puntos que el rival en ese lado. Entonces, ball, ball, vende el cárter también algo más agresivos porque estuvieron muy espesos el otro día. Yo viendo lo que vi el otro día y cómo está Dallas, sé que Orlando compite pero me tengo que quedar con los Magic, con los Mavs. Es que veo muy bien a Donchie, creo que esa pintura está bien sellada y favoritismo, claro, para los visitantes. Seguimos en Indianapolis donde los Pacers reciben a unos Nuggets, ambos equipos en unas buenas dinámicas. Los dos han conseguido cuatro victorias de los últimos cinco partidos. En este caso, Denver ha conseguido ganar a San Antonio, a Oklahoma pierde ese partido contra Lakers. Ayuda también consigue ganarlos, sin embargo, los Pacers ganan a equipos como Miami, Pelicans, una vez contra Brooklyn, la otra la pierden, a Washington. Estamos hablando de dos equipos que están en una buena forma, sobre todo hablando del ataque. 107 puntos del quinteto de los Pacers en ese último partido contra New Orleans. Y es que todos los jugadores del quinteto acabaron en dobles dígitos, lo que te hace ver un poquito la cantidad de puntos que sobran en Indiana. Jokic menos exigido. Esto lo quiero decir porque se está notando mucho que este año con la compañía de Porter Jr. y de Murray, apariciones de Gordon por ahí, se ve mucho. Y luego te vas a los números y ves como, por ejemplo, el año pasado intentaba 18 tiros por encuentro. Este año está en 13 por encuentro. De 27 puntos se ha ido a 20. Pero sigue siendo igual de importante. Sigue dominando todos los aspectos de su equipo. Sigue liderando a su equipo en rebotes, en puntos y en asistencias. Un papel que puede hacer que Jokic llegue mejor a playoffs. Y sobre todo lo que quiero ver aquí, los banquillos. Ojito, por parte de Indiana el banquillo, la eficiencia total, restando la eficiencia del rival y la del banquillo, consigue un más 6 en estos partidos que llevamos jugados, siempre y cuando Denver consigue un menos 6. Por tanto, hay una diferencia grande aquí en los banquillos. Veremos quién se lleva el gato al agua. Yo creo que Denver es más equipo. Así que espero que este partido se lo lleven los Nuggets. Pero ojito a Indiana que está sorprendiendo. Bueno, y partido extraño en Charlotte. Los Jokic reciben a unos Blazers que llegan con hasta 9 tocados. Incluido Lillard, Simons, Grant, Nurkic. Creo que van a jugar todos porque cuentan como probables. Y deberían aparecer el otro día. Lillard era probable y terminó jugando. Hizo solo 19 puntos en su vuelta. Había estado espectacular. Números para ser jugador de la semana en ese inicio de temporada. Y hoy espero otra vez al mejor Lillard. Por parte de Charlotte es que son 5 derrotas seguidas. Se nos están viniendo abajo. En 5 de los últimos 7 partidos ni siquiera han alcanzado los 100 puntos. Les está costando mucho competir los partidos. Con muy poco les están ganando. El otro día los Nets les ganan con poquísimo. Con muy poco les remontan el partido. Nada, Charlotte está en muy mala dinámica. Veo muy favorito a Portland. Cuidado eso sí con las pérdidas de balón para no permitir correr a Charlotte. Y poco más. Creo que los Blazers son muy favoritos simplemente por lo mal que está Charlotte. Es que no veo un anotador fiable en Charlotte. Y veo un equipo bastante más compacto. Y ese mejor partido que espero de Damian Lillard. Seguimos con un duelo que puede ser muy interesante entre Atlanta Hawks y Utahia. O sea, quiero destacar esto. Las manos activas de Atlanta. Esto les ha conseguido, les ha hecho ganar partidos. Y es cierto que sobre todo Murray, que es un gran ladrón de balones. Esto le está valiendo activos importantes a Atlanta. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque Utahia es un equipo que comparte mucho el balón. Que mueve mucho el balón entre sus jugadores. Y consigue muchas asistencias. Por lo tanto, hoy el que Atlanta defienda con los brazos abiertos creo que es muy importante. Atacando a la media distancia. Sorprendentemente, los Hawks este año están sacando mucho provecho de ahí. Bueno, no provecho como tal, pero están intentándolo mucho. Sobre todo buscando esos bloqueos que piden tanto Young como Murray. Y se quedan a media distancia esas bombitas, esos tiros ahí de 4 metros. Pues lo están aprovechando mucho. Veremos a ver los Jazz cómo son capaces de defender eso. Porque cerca del aro es donde realmente están muy relajados ellos. Permiten 57 puntos en la zona por encuentro. O sea, de los peores equipos en cuanto a defensa de la cercanía del aro en la NBA. Veremos a ver ahí si sabe sacar provecho Atlanta, que creo que sí. Y luego, sobre todo, la ventaja de la segunda unidad. Más puntos y más rebotes los Jazz. Creo que ahí es donde tienen que hacer mucho hincapié. Porque en el rebote, en estos quintetos, creo que Atlanta tiene la de ganar. Por lo tanto, esa rotación es la que tiene que cargar el rebote ofensivo e intentar hacer muchos puntos y llevarse a la rotación de Atlanta Hawks a su terreno. No olvidemos que Utah Jazz es el líder de la conferencia oeste. Así que, partido muy igualado, pero que veo con ligero favoritismo a los Hawks. Y aquí habrá quien diga que me he pasado. Los Celtics reciben a Detroit Pistons. Ya veis, 90%. Le doy a los locales. Es que los veo realmente muy favoritos ante unos Pistons que no han ganado en visita. Que son poco competitivos. Y que me cuesta creer que puedan mantener el ritmo anotador de estos Celtics que están saliendo avasalladores. Y que, sobre todo en los inicios, se ponen a lanzar mucho triple. Si les entran en el inicio, creo que incluso puede ser fácil para ellos. No veo a estos Pistons tan inconsistentes aguantándoles el ritmo. Bogdanovic aparece y desaparece. Lo mismo Sadik Bey. Lo mismo Ivy. En cambio, estamos viendo un Tatum sensacional. Números también de MVP. Estamos viéndolo en bastantes jugadores. Tatum es uno de ellos en esos más de 30 puntos. Así que, ritmo alto de partida de Celtics. Y luego, la segunda unidad es que también la veo superior. La de los Celtics con Barry White, con Malcolm Brogdon. Porque a Grant Williams creo que va a estar ahí de inicio. Sobre todo para meter ese nivel de intensidad más en defensa que vimos el otro día contra Grizzlies. Yo, por lo tanto, me quedo con una victoria muy facilita de Boston Celtics esta noche. Ya ha llegado el momento. El partido de la noche entre Brooklyn Nets y New York Knicks. Se jugará en Brooklyn el derby neoyorquino. Empezamos con los Nets. Buena semana gracias a Kevin Durante. Esto es así. De los cinco últimos partidos que han jugado, han perdido contra Chicago y contra Dallas. Pero bueno, han conseguido victorias contra Charlotte, Washington e Indiana. Con un Kevin Durant, líder tanto en puntos como en asistencias. Como siendo realmente el eje único a día de hoy en los Nets. Recordemos que si Monsa a esta hora no tengo noticias de él. Yo creo que va a jugar. Irving Warren y Watanabe no estarán disponibles por parte de los Knicks. Grimes y Robinson parece que están fuera. Los emparejamientos interesantes. ¿Por qué digo esto? Porque creo que va a estar muy bonito ese Simons-Randle. En cuanto a si juega Simons, por supuesto. A ver quién defiende a Jalen Branson. Creo que será O'Neal. Simons va a jugar con limitación de minutos. Unos 20 minutos o algo así se espera. Mínimo. O sea, que creo que sí que va a jugar. Pues esos emparejamientos que vamos a ver durante todo el partido creo que van a ser muy claves. No es la defensa uno para uno, pero no espero que veamos muchas zonas hoy. Y es día para los tiradores. ¿Esto por qué? Porque sabemos que Nueva York la defensa del triple la tiene prácticamente olvidada. Boston, ya lo comprobó el otro día, avasallando a triples a los Knicks. Así que hoy espero eso. Que Durant, luego desde el banquillo los Carries, Harris, no tengan miedo a intentar el triple porque los Knicks no te van a hacer una buena defensa. Y si de esos triples te entran prácticamente tienes una victoria hecha contra Nueva York. Buen planteamiento contra Minnesota. El otro día ganaron los Knicks allí. Muy buen partido, sobre todo de Julius Randle desde el triple. Tuvo muchas facilidades para hacer puntos. Y lideraron mucho ese partido. Para mí es quién defiende hoy a Kevin Durant. Barrett es el mejor defensor, por así decirlo, de Tukinteto. Pero Redis es un tipo más alto que se pueda moldar un poquito más al estilo de ataque que tiene Kevin Durant. Y además estamos viendo que Redis, cada vez que sale a la cancha, sale al final desfondado. Lo da todo, tanto en ataque como en defensa. Por lo tanto, ahí va a haber mucha clave y rebote. No quiero volver a ver partidos como el año pasado en el que Claxton te conseguía cinco o seis rebotes ofensivos o incluso más y te destrozaba un partido que Knicks podría haber competido. Veo un pelín mejor preparado Nueva York para este partido. Les doy como favoritos, pero lo dicho, si los Nets encuentran esa brecha desde el triple y tienen acierto desde la línea de tres, no me sorprendería que ganase Brooklyn. Y continúa en Toronto otro partido a priori bastante poco parejo entre los Raptors y Houston Rockets. Los Raptors 1-2, eso sí, sin Siakam. Y algo que he visto en estos partidos sin Siakam es que están encontrando menos facilidades para anotar, aunque es verdad que era contra equipos que son mejores en defensa como Chicago y como Dallas. En estos encuentros que hemos visto, pues que Bamblitt también regresó en los dos últimos, 30 y 27 puntos con buenos porcentajes, súper atinado desde el triple, repartiendo bien el balón. La estrella del equipo, Bamblitt. Hoy debería además, creo que tener una noche incluso más sencilla, Bamblitt. Por parte de los Rockets, pues el otro día ganan básicamente porque es que meten 24 triples. Contra 24 triples, Orlando pues pudo hacer bien poco, 134-127. Y es que prácticamente las bazas de Houston siempre pasan por buscar el desorden, partidos alocados y a muchísimos puntos. En cuanto a la defensa, pues veo muy superior físicamente a Toronto. Esos emparejamientos es que no veo ninguno que lo gane un solo jugador de Houston Rockets. Por lo tanto, me quedo en un partido en el que Toronto pueda controlar el ataque de Houston, que los deje en pocos puntos y les sirva, gracias al nivel de Bamblitt y los puntos que puede aportar Gary Trent, Barnes o desde el banquillo, la segunda unidad, victoria para los Raptors. Seguimos, partido entre Chicago Bulls y New Orleans Pelicans. Lo primero que quiero destacar es que Chicago Bulls, en cuanto a deflexions totales, son el equipo que más ha conseguido lo que llamamos de temporada. Por lo tanto, hemos visto cómo ese chip ha cambiado un poquito. Al menos no serán grandes defensores, pero intentan cortar esas líneas de pase. Y puede ser uno de esos motivos por los que vemos que Chicago ha mejorado un poco, que vemos brotes verdes. La irregularidad de Demar. Esto quería destacarlo porque hemos visto que, por ejemplo, contra Charlotte, que gana a Chicago, consigue solo nueve puntos. Luego hace 46 puntos la derrota contra los Celtics. El último partido contra Toronto se queda en nueve puntos. Este no es el Demar que necesitan estos Bulls. Necesitan un Demar de Roussan que sea constante, ya sea con 15 puntos o con 20. Pero necesitamos regularidad de Demar de Roussan. Y buscar el contacto en cuanto a porcentajes de la visita de tiros libres, es otro equipo que está continuamente buscando el contacto. Pelicans no es un equipo que haga muchas faltas, pero Chicago sí basa un gran porcentaje de su anotación en la línea de tiros libres. Por lo tanto, hoy buscar el contacto contra Pelicans en la zona creo que va a ser bueno, sobre todo si consigue sacarle faltas al rival y sentarlos antes, cambiar la rotación de estos Pelicans. Tras este partido, New Orleans va a una seguidilla de partidos en casa en la que recibirán a Portland, Houston, Memphis, Chicago, Boston y Golden State Warriors. Por lo tanto, ahí tenemos el datito. No tienen el control de los partidos y es que esto se resume en los últimos que hemos visto. Las prórrogas no se les dan bien. Contra Indiana pierden este último partido porque dejan a Indiana acampar a sus anchas y les mete 129 puntos. Por lo tanto, hay que controlar mucho los partidos atrás, que para mí es donde se les está yendo. Pero eso sí, en ataque, uno para uno, ataque-defensa, veo que Jones e Ingram sí pueden poner en algún tipo de dificultades a la Bini de Roussan. Y luego... Estaría un Balanchunas, ojo, madre mía. Claro, claro, es que digo, es eso. Luego el uno para uno, Williamson, Busevich, Balanchunas, y son capaces de estar intercambiando todo el rato esas marcas o incluso buscar estos dos grandes de Pelicans, algún pequeñito cuando entre, por ejemplo, Jones, que es que no tiene kilos para defender a ninguno de estos. Son mucho más superiores, por eso veo facilidades en ese ataque uno contra uno. Aún así, viendo lo último que vi de Pelicans, creo que Chicago tiene un poquito de ventaja para esta noche, pero promete partidazo. Y en Minneapolis los Wolves reciben a Phoenix Suns. Los Suns podrían llegar sin Chris Paul. Yo, de hecho, lo quito directamente del quinteto. Pongo a Cameron Payne y, ojo, que Dwayne Washington tampoco es posible que juegue porque por temas personales ya se ha perdido el último partido. Entonces se quedan únicamente con Cameron Payne. Muy limitados, muy limitados los Suns en ese banquillo. Hoy pueden sufrir bastante. Hay un precedente en el que Cameron Johnson, que tampoco está disponible, hizo siete triples. Los Suns ganaron este partido 116-107 porque destrozaron desde el triple a los Wolves. Hoy ese factor lo pierden. ¿Qué necesitan? Pues un Booker sobresaliente porque es que para mí es que pueden faltar puntos por todos los lados. Sobre todo vuelve el señor Gobert. Después del ridículo que hicieron el otro día los Wolves contra tus Knicks, creo que hoy van a salir más enchufados. Es que están obligados a salir más enchufados. Es que no puede ser lo del otro día contra los Knicks. Fue lamentable. Vuelve Gobert, como digo, solo un tiro en el precedente. Hoy hay que buscarle más. Hay que ir a por Aiton con todo. No puede ser que Gobert se quede en un lanzamiento que han estado. Y tiene que ser destacado tanto en el rebote, porque creo que los Suns van a tener problemas para anotar. Pueden fallar bastantes tiros. Como a la hora de anotar. Por lo menos a forzar a Aiton. Así que yo en un partido, como creo que hoy los Wolves sí, por fin, van a encajar menos después de la sangría que están teniendo los últimos cuatro partidos. En todos han encajado 115 o más. Entonces, como yo creo que hoy estos van a rebajar, lo van a conseguir defender mejor y van a salir contra actitud, le doy la victoria sobre los Suns. Creo que esta noche sí tienen que verse favoritos contra los Suns. Vamos con este Oklahoma City Thunder, Milwaukee Bucks. Partido que ya se jugó con un resultado de 108-94 a favor de Milwaukee. Partido en el cual no jugó Giannis Antetokounmpo. El partido de Milwaukee no es para nada bueno y consiguieron una victoria más o menos tranquila. Las bajas para esta noche. Seguimos teniendo dudas. La de Giannis Antetokounmpo, que es probable. Holiday no va a jugar. Conaton, Green, Ingles y Middleton. Ya las conocíamos. Y Pokuusevski es duda en Oklahoma. Duro, poco trabajado. Es lo que comentaba de este partido directo, en el cual no vimos prácticamente paradas en el juego. No hubo tampoco faltas. O sea, fue un partido súper sencillo para Milwaukee liderando. Y López hoy creo que va a tener ventaja. En ese partido fue el líder en la anotación de los Bucks con 25 puntos. Y es que creo que hoy vuelve a tener ventaja. Solo el datito del amigo Portis, que consiguió un total de 21 rebotes, te dice un poquito la superioridad que tuvieron los Bucks con la segunda unidad prácticamente ese día que fue titular. Así que, con esto, es que creo que me he quedado hasta corto con el porcentaje. Creo que los Bucks juegan o no juegan Antetokounmpo. Pero hoy son muy fáciles, a no ser que Sai se saque una actuación espectacular de la chistera. Y partido, pues a priori poco apetecible entre San Antonio Spurs y Memphis Grizzlies. Los Spurs están de capa caída. Los últimos cuatro partidos los han perdido. Encajando más de un 50% del tiro en todos ellos. Todos los equipos les superan más del 50%. 124,5 puntos de media encajados en todos ellos. Están, lo he dicho, para abajo. Cuesta abajo, sin frenos, lo que todos presumíamos. No ese inicio que nos sorprendió a todos. Yo, como veo un partido en el que los Grizzlies se pueden ir a muchos puntos. Tienen muchas alternativas. En los últimos partidos, Morant, Bain y Brooks se han intercambiado el máximo anotador del equipo. Creo que esta noche los Grizzlies pueden ganar de paliza. Ya lo digo, creo que va a ser una paliza de los Grizzlies a San Antonio. Teniendo muchas facilidades para anotar. Sacramento Kings, Cleveland Cavaliers. Comienzo por los locales. Esa defensa perimetral. Son unos kings que, en cuanto a efectividad, no. Pero en cuanto a dejarte tirar, sí lo están consiguiendo. Están mermando mucho las oportunidades del rival desde la línea de tiro de tres. Eso sí, los porcentajes de los rivales son bastante buenos. Pero bueno, es un primer paso el negar esas opciones desde el triple a tus rivales. Hoy es día para renunciar al rebote ofensivo. Algo que, por ejemplo, Sabonis sí que hace habitualmente. Intenta buscar esas segundas oportunidades en tableros rivales. Pero hoy hay que olvidarse y defender el contraataque. Cosa que depende del partido. Hacen mejor, pero los fundamentos son buenos. Si quiere Sacramento ganar hoy, es día para el backcourt. Es día para que Fox supere todo el rato a Garland. Werther y Barnes tengan un buen día desde la línea de tres. Si este tipo de cosas no se confaguran hoy, yo creo que Sacramento tiene pocas opciones. Los Caps, el último partido, se dejaron remontar contra los Clippers. Se acabaron perdiendo 119-117. Un conjunto de malas decisiones y mala suerte. Hoy es día para atacar la zona. Tanto Mobley como Allen tienen muchísima superioridad física, creo, con respecto a los Kings. Y Donovan ha venido a ganar. Es lo último que quería decir porque sabemos que ha estado jugando sin Garland. Ha estado intentando 25-20 tiros por encuentro. 41-38-25 puntos. Pero llega Garland y sabe dar ese pasito atrás. No atrás, pero al lado y saber jugar con Garland. Bajando hasta los 15-17 tiros por encuentro. Así que estamos viendo que estos Caps son favoritos a todo. Por eso les doy favoritismo esta noche. Y este es el partido, Barqui. Discrepo contigo. El derbi de Los Ángeles. Y la vecina menos glamurosa. Los Clippers reciben a los Lakers. Los Lakers en un momento crítico. Eso sí. Regresa Beverly. Así que espero más defensa. Regresa Lebron. Espero más actitud. Espero más... No sé. Otra cosa, ¿no? No lo del otro día. Que era un poco... Sabías que ese partido se iba a perder. Esto iba a ser otra cosa. Y sobre todo un rival mucho más a medida de lo que necesita Lakers. Los Clippers no corren. No es de los equipos que menos corre. De los equipos que más alargan las posesiones. Un equipo que no vas a tener que ir siempre a remolque detrás de él para hacer puntos. Yo creo que esto le viene muy bien a los Lakers. Donde también necesitan a un Davis más constante. Estamos viendo a Davis muy bien en las primeras partes. Pero en la segunda se nos cae. Quiero verlo en ese emparejamiento con Zubats. A ver si consigue hacerle sufrir. Porque Zubats se crece muchísimo contra los Lakers. Ya no solo en defensa. También en ataque. Le dan la bola. Y es capaz de buscar continuamente hundir a canasta siempre. Y en la zona pueden hacer bastante daño a los Lakers. Importante. Por eso decía una marcha más en Clippers. No creo que lo den. Por eso ve un partido igual a DT. Y donde pueden marcar la diferencia es con el buen estado de forma en el que está Paul George. Los últimos cuatro o cinco partidos. Está liderando al equipo en anotación muy, muy, muy bien. Y con los tiradores. Haciendo triples. Porque sabemos lo mal que están los Lakers en ese aspecto. Morris viene de hacer un buen partido. Norman Powell también. Es el que tú comentabas contra Cleveland Cavaliers. Creo que pueden estar un puntito más en forma que los secundarios de los Lakers. Y ojo a ese emparejamiento. Los dos que pueden revolucionar el partido. Porque cuando sale Westbrook. Los Lakers mejoran mucho. Van muy para arriba. Y lo mismo pasa con los Clippers con Wall. Aunque últimamente un poquito menos. Y me apetece mucho este momento segunda unidad. A ver qué pasa. Yo porque veo mejor a los secundarios de los Clippers. Y porque no tengo del todo claro ese duelo ganado entre Wall y Westbrook. Veo un partido muy igualado. Creo que los Lakers van a coger menos puntos. Eso sí. Pero sigo dándole favoritismo a los locales. Hasta aquí las previas de hoy. Esta noche nos vemos por Twitch a las 11. Os esperamos a todos allí. Si no, nosotros volvemos aquí mañana. Con más previa. Chao, chao. 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 Gracias.